realmente quieren. Yo sí. Si no quieren, pues es un muy buen pretexto. Exactamente, entonces en mí, o sea, en mí no está. ¿Qué han amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues como lo acaban de escuchar, Arturo Carmona sí quiere tener algo con Dania. Estaba platicando con Patty acerca de la discusión que tuvieron del acuerdo al que llegaron, que en realidad no llegaron a ningún acuerdo porque hasta terminaron más confundidos los dos. Pero bueno, Arturo confiesa que él ya habló con Dania, que él no iba a hacer que Dania cambiara, pero que sí sentía incomodidad debido a que él cambió muchas cosas, muchas actitudes como que la de que él hablaba a Eileen, que era medio coquetón y todas esas circunstancias por Dania y que a él no le costaba nada porque simplemente le interesa Dania, por eso lo hacía con todo gusto. Y lo que le incomoda es que no era recíproco, ya que Dania no le correspondía este tipo de acciones. Pero bueno, Patty le dijo que si era necesario y que si valía la pena que efectivamente tenían que hablar para solucionar este problema. A lo que Arturo dijo que simplemente no quedaba en él, que él sí quería, que ya quedaba más como que en Dania, que si quería regresar o no, pero que Arturo estaba dispuesto. Y esto derivó de que pues Arturo se quiere ir del cuarto porque evidentemente se siente incómodo con la presencia de Dania ahí después de este medio pleito que tuvieron de esta discusión, de este malentendido. Pero bueno, sin más, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos.